Esta conferencia comenzará a grabar que la Comunidad de Economistas Territorio y Urbanismo del Colegio Vasco de Economistas ha convocado para hoy. Primero, agradecer a los tres ponentes que están con nosotros, a Afonso Alcrem y a Juan Carlos, su disposición para participar en este acto y también a todos aquellos que os encontráis conectados a través de videoconferencia. Confiamos que la calidad de la conexión sea correcta y que podamos dar después de las tres ponencias, dar paso a un debate que entendemos que será bastante fructífero. Al final, acabar con unos minutos de conclusión, de apostillar lo que consideran oportuno los ponentes. Es conveniente para eso que utilicéis en la parte del chat que tenéis de la plataforma y que las preguntas que se hagan, que se tengan por parte de los que estéis conectados, se hagan a todos. Y nosotros desde la organización, desde la comunidad, pues ya coordinaremos para ver cómo distribuimos las preguntas. ¿Ewken, tenías algún problema? Bueno, primero quisiera tener el contexto de esta jornada, que está dentro de la actividad de la Comunidad de Economistas Territorio y Urbanismo, del Colegio Vasco de Economistas, que empezó su andadura en el 2010, si mal no recuerdo, y a partir de un grupo de colegiados, de economistas colegiados del Colegio Vasco de Economistas, que teníamos o bien una relación profesional o bien interés en lo que es, lo que dio lugar después al nombre, en el territorio, en el urbanismo y sobre todo en la economía. No me oís a nada. Para nada, no me oís. Ewken, yo sí te oigo. ¿Tienes algún problema? Entonces, esta comunidad, como os he dicho, que se constituyó en el 2010, ha generado a lo largo de su andadura una serie de debates, todos enfocando los temas desde el punto de vista de la economía y centrados en lo que son aspectos, pues como es el urbanismo, en su momento se dio una jornada para conocer los tres planes generales de las tres ciudades, la rehabilitación, el alquiler, la vivienda, el futuro de la vivienda, la financiación, en general, temas que eran relevantes para la economía y para la sociedad desde el punto de vista económico y centrados en el área del urbanismo. En esta jornada, como hemos adelantado en la convocatoria, pues hemos conseguido reunir, gracias a su total disponibilidad, a representantes cualificados de las tres ciudades para contrastar sus posiciones o conocer su experiencia en relación a la movilidad y a la sostenibilidad en las ciudades respectivas. La idea, como se ha adelantado, surge de la publicación de un monográfico que hace el Prolegio de Economistas de Madrid, en mayo, que es hacia una nueva movilidad en las ciudades y en la cual hay un artículo que presenta Juan María Urto, alcalde de Bilbao, en el que hace la presentación de Bilbao un modelo de movilidad urbana sostenible. Yo creo que es muy interesante y dentro de la documentación, si estáis interesados, se puede colocar también el contenido de estos artículos, pues es una revista monográfica que tarda tanto la parte metodológica o la parte teórica, como también hay algunos artículos de personas relevantes que centran el tema de la nueva tecnología, las nuevas tendencias, para al final acabar con tres ejemplos de lo que son planes de movilidad urbana sostenible, en el caso de Bilbao, de Barcelona y de Madrid. Con lo cual, se publica cuando ya ha tenido lugar la situación de alarma, la pandemia, y de alguna forma se recoge en algunos de los artículos ya el impacto que tiene este efecto y cómo va a dar lugar a un replanteamiento de algunos de los enfoques de los planes de movilidad de las ciudades. Por eso, desde la comunidad y teniendo conocimiento de este monográfico y un poco del interés que podía suscitar esta temática, se nos ocurrió que era una oportunidad única para dirigirnos a la sociedad, a los profesionales, y abrir un debate a partir de la exposición de lo que las tres personas cualificadas que están en posiciones, lógicamente, protagonistas en lo que es la ejecución de los planes de movilidad en cada una de las ciudades, nos pueden trasladar. También hay que tener en cuenta que está en trámite, en el anterior, la ley de movilidad del gobierno vasco, y, lógicamente, tanto los planes de reactivación de la economía a nivel del gobierno vasco, como de alguna forma la aplicación de los fondos de reactivación europea, tienen en la movilidad, pues, bastante área de desarrollo para ejecutar esas partes y conseguir esa reactivación económica, con lo cual es algo que también nos pueden dar su opinión los ponentes. Y sin más dilación, porque yo creo que lo importante es que les oigamos a ellos, voy a dar paso a Alfonso Gil, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, como ya se nos ha presentado, pues, tiene una función muy importante, porque es presidente de la Comisión de Transportes, de Movilidad y Sostenible, de Seguridad Vial. O sea, yo creo que es la persona que mejor nos puede decir la experiencia, los retos, la situación en que se encuentra el plan de movilidad de Bilbao, que además recientemente ha cometido una de las acciones que nos podrá decir también cuál es el impacto que está teniendo la ciudadanía. Alfonso, cuando quieras, si os recuerdo, vamos a intentar centrar en los 20 minutos. Sé que 20 minutos no da para explicar toda la experiencia, toda la problemática, pero como tenéis bastante analizado y sintetizado de alguna forma el conocimiento de la materia, vamos a intentar centrarlo para después que podamos acabar. Ya sabéis que ahora, con todos estos temas de la plataforma, la gente tiene el tiempo muy acotado. Intentamos acabar a las once y media. Vale, muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Luis. Espero que me oigáis y me veáis bien. Yo agradecer y felicitar. Lo primero, agradecer al Colegio Vasco de Economistas que tenga bien tener la perspectiva de la ciudad de Bilbao con respecto a la movilidad, ese vector que hemos abierto de movilidad saludable. y felicitar porque estos foros ayudan mucho, ayudan mucho a compartir y a extraer conclusiones porque yo tengo la impresión de que estamos aprendiendo permanentemente las ciudades. Bueno, yo he hecho una presentación. Intentaré ser lo más breve, escuerto y sobre todo porque creo que es bueno que tengamos un diálogo. Bueno, ¿cómo vemos la movilidad en la ciudad de Bilbao? ¿Qué hemos hecho? Bueno, nosotros, el título nos viene muy bien. Hacía una movilidad de las ciudades, la nueva movilidad de las ciudades. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues la transformación que, como veréis y os voy a enseñar, creemos que estaba inacabada. Es verdad que las ciudades estamos vivas permanentemente y tenemos que ir mutando cada día más rápido, pero lo cierto es que nosotros ya inauguramos, lo contaré después, un nuevo vector de la movilidad que nosotros definimos, el conjunto de los grupos políticos, como la movilidad saludable. Mirad, Bilbao lo reza muy bien, uno de los edificios de la parte norte, cuando entramos por la parte de Olaveaga, vemos un gran rótulo hecho por un diseñador que pone de soñar. Bilbao soñó ser una ciudad distinta y lo consiguió, se ha reinventado. El Bilbao de los años 70-80 cambia porque pasa del acero al titanio. Una de las grandes transformaciones que se produce, como sabéis perfectamente, es la de la salida del corazón de la ciudad de los barcos que extraían hierro de las minas que estaban prácticamente en el centro de la ciudad y, bueno, pasamos de tener un puerto interno a trasladar el puerto a la brada exterior y hay el antes y el después. A ver hoy unos grandes paseos peatonales que le han dado a la ciudad una fisonomía distinta y una práctica en su movilidad flotante revolucionaria. Cuando hablamos de la revolución urbana que está ahí, bueno, pues veis, lo que eran las cicatrices de las vías pasando por algunos corredores cercanos a la ría, hoy son paseos peatonales. Y luego, pues, la parte de Abando y Barra, que no deja de ser un acto demostrativo del blanco y negro en el que estaba sumida la ciudad de Bilbao y el color del que disfruta hoy. Esto es fundamentalmente debido a la colaboración institucional, el pacto de lo público con lo público. Bilbao de los miles es uno de los grandes logros. Nace en el año 92, es una sociedad de concertación y logra algo que hasta ese momento no se había producido. Y es el diálogo de las administraciones poniéndose como vector principal la transformación de la ciudad. Luego también entran entes de manera privada y, por lo tanto, se establece una colaboración público-privada que, sin duda, es el gran motor y ejemplo para esos fondos que hablaba Luis de los Next Generation, de los cambios que van a venir desde Europa y que nos va a propiciar cambiar no solo la economía de nuestras ciudades, sino la fisonomía de las mismas. Y luego participación ciudadana. Estos son los grandes hitos y retos. A partir de aquí, vamos a ver si pasa, que tengo un problema, no pasa. Vamos a ver si somos capaces. Se ha quedado aquí clavado. A ver, un segundito. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué decimos que estaba inacabada la transformación? Bueno, pues porque teníamos unos vectores de movilidad que teníamos que cambiar necesariamente. Y ahí nos metimos en una aventura de 15 años. Hemos hecho un plan de movilidad desde el año 2015 hasta el 2030 que tiene una serie de compromisos y que tienen la vocación clara de cambiar la movilidad de la ciudad, el paradigma de la movilidad. Es verdad que hasta el momento de los años 2000, los planes de movilidad lo que buscaban era cómo contextualizar el coche. Y todo giraba en torno al coche. A partir de los años 2005, 2007, ya los planes de movilidad giran. Y giran y ponen como eje de la transformación, como sujeto activo a la persona. Y de ahí estas pirámides invertidas, no hemos inventado nada nuevo, en el que la prioridad son los peatones, posteriormente los ciclistas, después el transporte público, el transporte de carga y descarga. Nadie renuncia a que su botella de leche esté justo debajo de su casa. Y luego, por último, están los automóviles y las motocicletas. Por lo tanto, es buscar y preservar en el sentido de lo que os decía, de un vector principal que nos unió a los seis grupos políticos del pasado mandato. Fijaros, nacionalistas, no nacionalistas, de izquierdas y conservadores. Llegamos a un mismo vector. Había que mantener una movilidad saludable que lo que haga es buscar fundamentalmente un mejor patrón de vida, una mejor calidad de vida. Para eso, a ver, vale. Hicimos un pacto con Greenpeace. Y es, nos comprometimos a que para el año 2030 reduciremos el 50% del CO2 con respecto a los valores del 2012. Y eso nos lleva a un tránsito muy exigente de estos años. Bien, el plan de movilidad tenía dos acciones principales y muy importantes. Calmar la velocidad y hacer un plan de género, luego veréis, que tiene su importancia. Y estos son los ocho ámbitos estratégicos. Urbanismo, tenso y mixto. En una pequeña porción de ciudad, un ciudadano vive, tiene que poder vivir, trabajar y disfrutar. Si tenemos un urbanismo extendido, lógicamente lo que generamos es mayor movilidad, mayor necesidad de movilidad y, por lo tanto, la gente necesita moverse y eso nos genera problemas estratégicos de crecimiento de ciudad. Poníamos la movilidad peatonal, el transporte público, movilidad ciclista, vehículo privado y apartamento, carga y descarga, seguridad vial y medio ambiente. Estos son los ocho ejes en los que trabajamos. Sí, espera un segundito. Sí, bien, sigo. Vale. Bilbao 30. Mirad, el 30 de junio del 2018 establecimos en el ámbito de las vías urbanas de la ciudad el calmado de tráfico a 30 kilómetros por hora. Dejamos solo el 13% a 50. ¿Qué buscábamos? Lógicamente, mejorar la seguridad vial, mejorar la emisión del impacto acústico, de ruidos y mejorar o mitigar los gases de efecto invernadero NO2, NOX, SO2, SOX, PM2 y medio, PM10, que son las partículas que se insertan en nuestro sistema respiratorio. El año 20, este año, el 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo sin Coche, pasamos todo el ámbito urbano, todas las carreteras, el 100% del ámbito urbano, a 30 kilómetros por hora. Luego veremos las resultantes. Mirad, ¿qué es lo que queremos con el Bilbao 30? Menos coches que entran en la ciudad. Os puedo decir que en las seis primeras semanas analizadas, una precedente y luego las consecuentes, bajamos un 1,8 entradas de coches en la ciudad. Es curioso, además, se ha hecho de lunes a viernes, momento en el que hay mayor movilidad laboral y los sábados, paradójicamente, sube un poquito con respecto a antes porque el cambio de hábitos de la gente hace que unamos las compras prácticamente a algo de ocio, unido a nuestro ocio. Y por lo tanto, los sábados, pues la gente, como veremos luego, viene también más en transporte público, pero hace mayor uso del coche. Aumenta la bicicleta, lo veremos también y os lo explicaré, porque ha aumentado el uso de la bicicleta con el calmado de tráfico de la ciudad, ha aumentado la movilidad peatonal, ha descendido el número de multas, algunos nos acusaban de tomar esta medida con un único efecto, que era el de recaudación, nada más lejos. Estamos contentos de cobrar menos multas, ha descendido la velocidad media, ha aumentado el uso del transporte público. Fijaros, hemos tenido en esas seis semanas que os digo de análisis, que por supuesto tienen que abarcar, para tener un análisis más certero, mucho más horizonte temporal, pero ha aumentado un 10% de media. Estamos hablando de Bilbo Bus, Eusco Tren, Metro Bilbao, Biscay Bus, todos los operadores hemos ganado un 10%, lo cual viene a hacer bueno aquello de que por cada coche vienen tres personas, que no es así, porque hay muchos coches que vienen de a uno, pero bueno, haciendo esa media, nos da prácticamente ese 1,8% de descenso en la entrada de impacto de coches en la ciudad, con el aumento de prácticamente un 10%. Y algo muy importante, desciende la contaminación atmosférica. Esto es el demostrativo que tenemos de esas seis semanas, como os decía. Hay resultados, veis dos columnas en cada uno de los elementos, y veis que hemos ponderado. ¿Por qué hemos ponderado? Porque le hemos quitado el efecto COVID y le hemos quitado el efecto de la toma del... Bueno, esto nos ha llevado a que en NO2, pues hemos bajado significativamente un 3%, con el índice ponderado. Si fuéramos al índice sin ponderación, tendríamos a habernos 11,4%, pero no nos queremos hacer trampas al solitario. En el NOx, sin ponderación, 17%, con ponderación, un 9%. En las PM10, que son esas partículas que se meten en nuestro sistema respiratorio y acaban insertas en nuestros pulmones, pasamos de un 19 sin ponderación a un 12,1%, lo cual es significativamente muy importante. Bien, acción de género. Pues aquí también nos dimos cuenta, y hicimos un espacio muy particularizado, porque nos dimos cuenta que el sexo masculino, o sea, los hombres, vamos mucho más en coche, la persona usuaria de Bilbo Bus tiene nombre de mujer, va mucha más gente, estamos hablando de casi un 70% de las viajeros, de las personas viajeras en Bilbo Bus son mujeres, y por lo tanto, ahí teníamos una brecha, y con el tema de las bicicletas, pues nos pasa algo parecido, pero a la inversa. Las mujeres, en el contraste que hicimos, necesitan un mayor calmado de tráfico, una mayor seguridad para apostar por la bicicleta, y por eso también hemos tomado medidas como la del calmado de tráfico a 30, porque sí hemos visto que hay un aumento exponencial de la mujer en la bicicleta. Bien, en el plan de acción de género, fijar, hemos establecido paradas intermedias en Bilbo Bus para que todas las usuarias que a partir de las 22.30 hasta las 6.30 quieran bajarse en una parada que no está significada como tal, puedan hacerlo lo más cercana a su lugar de destino, lo hagan con una única premisa que nos parece importante, es la de mantener la seguridad vía, que el conductor elegirá, o el conductor o conductora, elegirá el momento y el sitio para que, lógicamente, no tengamos un accidente. Establecimos, por lo tanto, en el reglamento de viajeros de Bilbo Bus la parada intermedia. Hemos metido en la ordenanza del taxi algo que venía haciéndose de hecho, pero que la hemos convertido en derecho, y es que cuando llegamos a destino, la persona usuaria le puede pedir al conductor, al taxista, que nos espere hasta que entremos en el destino para garantizar una mayor seguridad y eliminar riesgos. En los 46 ascensores municipales que movieron 30 millones de personas el año pasado, hemos puesto cámaras y estamos poniendo aforadores para que haya una mayor seguridad y lo que os decía antes, el calmado de tráfico y el nuevo sistema de bicis ha hecho aumentar muchísimo el número de mujeres que hacen uso de las bicicletas públicas. La gran joya de la corona de la ciudad de Bilbao, esto cuando lo ven internacionalmente, os puedo decir que lo que se dice vulgarmente alucina. ¿Cómo nos movemos los bilbaños en el ámbito interno de la ciudad? El 65% lo hacemos a pie. El 24% lo hacemos en transporte público. Tenemos un transporte público que el año pasado la OCU nos otorgó el título de tener el mejor transporte público de España y solo el 11% lo hace en vehículo privado. Esto es en el ámbito interno. Luego tenemos el tráfico atraído que nos fastidia bastante estas cifras, pero partimos de una base sólida y es por lo que decíamos antes, hay que promover un urbanismo denso y mixto. Si en las ciudades sabéis que para el año 2050 se estima que entre el 70 y 80% de la población mundial viva en ciudades. Por lo tanto, tenemos que prepararlas mezclando los usos para que sean, luego lo veréis, un término que nos gusta mucho que son vivibles, es decir, que la gente tiene que disfrutar de su desarrollo urbano, de su ámbito de vida y eso se hace mezclando los usos, no queda otra. Entre otras cosas, si queremos hacer pervivir elementos dinámicos de la ciudad como es el comercio de proximidad. En la movilidad peatonal hemos establecido ejes continuos y seguros, hemos acondicionado y ampliado espacios, tenemos muy claro o la movilidad es universal o no será en el ámbito de lo peatonal, es decir, que hay personas con capacidades distintas que tienen que poder transitar por el conjunto de la ciudad con normalidad, por lo tanto, tenemos que generar anchuras, allá donde no podemos porque el espacio físico no lo permite, lógicamente, la prioridad es el peatón, no es el coche, tenemos una línea que crece exponencialmente también, que es el de los caminos escolares seguros, estamos firmemente convencidos de que a los niños tenemos que volverlos como en nuestra época, en mi época, íbamos andando a la escuela, bueno, yo creo que los niños hoy tienen que ir a las cicastolas, a los centros escolares con seguridad, si pueden ser de manera peatonar o ciclista, pues mejor, y luego reducir el ciclo semafórico para los peatones, es decir, los peatones tenemos más libertad de tránsito, menos los coches, por lo tanto, hemos ampliado los tiempos en verde en Horas Valle y luego un plan de eliminación de semáforos poco a poco en la medida en la que se consolida el calmado del tráfico. Bien, para nosotros hay una joya de la corona, fijaros, tenemos 46 ascensores municipales, de esto estamos especialmente orgullosos, teníamos claro que había un sector de población que casi no salía de su casa más allá de salir de su portal. ¿Por qué? Porque incluso ir a comprar el pan le suponía bajar 372 peldaños y eso nos generaba un problema sobre todo con las personas más mayores y con personas de capacidades distintas. Bien, estos ascensores el año pasado, el 19, los pisaron 30 millones de personas, mueven casi más, de hecho, el año pasado movieron más que nuestro sistema de Bilbo Bus. Funcionan 24 horas y tiene una disponibilidad garantizada del 98,7%. Hay 20 rampas y escaleras, hemos dejado de ponerlas porque hicimos un pacto con las asociaciones del mundo de la discapacidad en la que dejaríamos de poner rampas y escaleras porque no las ven 100% accesibles y por lo tanto hemos dejado de poner rampas y escaleras y tenemos una parte de infraestructuras que es la más importante de España en este tipo de elementos. En la mejora del transporte público, bueno, pues hemos hecho varias cosas. Lo primero, estamos mejorando la intermodalidad, uno de los elementos fundamentales. Lógicamente, tenemos que garantizar que todo el mundo, sea cual sea, su condición física, sensorial o cognitiva, pueda subir. Estamos mejorando la información que ofrecemos en las marquesinas, que son las que nos indican cuándo llegará el autobús y cuándo saldrá. En las nuevas marquesinas hay mucho trabajo en ese sentido. También el de la flexibilidad, de hecho, hemos reducido los asientos para las personas que estamos plenamente capacitadas y hemos dado pues dos posibilidades de sillas de ruedas en todas las marquesinas que estamos poniendo nuevas cosas que antes ni se tenía en cuenta. Estamos reforzando el transporte público en horas de mayor demanda, flexibilizando y haciendo y casando más oferta y demanda y, muy importante, hemos hecho una apuesta porque la nueva flota que estamos cambiando en estos dos últimos años de manera muy importante, ya no venga un autobús con motor de combustión tradicional, o sean híbridos o sean eléctricos. Aquí hemos tenido un problema y os pongo este gráfico porque es significativo con el COVID. Ha habido una limitación de movimiento y se ha reducido el número de viajeros. De hecho, algunas autoridades de manera errónea, no meto a unas u otras porque todas hemos cometido el mismo error, de trasladar mensajes equívocos que a la gente lo han llevado al vehículo privado y esto está teniendo un efecto muy duro sobre el transporte público. Yo me harto de decir, apostar por el transporte público es una apuesta segura, 100% segura, no lo digo yo, lo dicen los estudios de organizaciones como la Unión Internacional de Transporte, la UITP. Todos los estudios avalan que viajar en transporte público es viajar seguro. La promoción de la bicicleta, fijaros, los números. Aquí hemos puesto el 19, 1.744.364, pero para que os hagáis una idea del crecimiento de la Unión Internacional de Bilbao, nosotros en el año 18 con un servicio de bicicleta convencional tuvimos 322.000 usos. Hemos pasado de 322.000 usos a 1.744.000. Este es el efecto mágico que se ha producido en Bilbao con la implementación del sistema público de bicicletas Bilbao Bici, que es 100% eléctrico. Hemos ampliado la reciclable, estamos mejorando la conectividad ciclista, hemos creado y encalzado más plazas y abarcamientos para bicis, estamos trabajando en abarcamientos seguros, pero sobre todo el calmado de tráfico ha sido el impulso claro. Vehículos de energías no contaminantes. Bueno, aquí hemos hecho una clara apuesta para que os hagáis una idea hasta el año pasado hemos estado dando 10.000 euros a fondo perdido a cada taxista que quitaba un motor de combustión tradicional y ponía un vehículo 100% eléctrico. Ahora, por normativa y pacto con las tres asociaciones, tenemos puesto en ordenanza que las nuevas licencias o nuevos vehículos tendrán que ser con la etiqueta ECO, si no, no podrán rodar por la ciudad de Bilbao. Hemos hecho una apuesta, las bicicletas tenemos 550 de eléctricas, hay 32 taxis como veis ahí, bueno, y las electrolineras hay 23 por todos los apartamentos municipales y tenemos 8 puntos de recarga rápida en las calles de Bilbao. Bueno, para el año lo comentaba Luis, hay dos normas ahora mismo en trámite, voy rápido para no pasarme de los 20 minutos, la primera es la ley de transición energética y cambio climático que ya está en el legislativo en el concurso de los diputados y va a entrar en próximas fechas la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte. En la primera de ellas se recoge que las ciudades de más de 50.000 habitantes vamos a tener que tener zonas de bajas emisiones. Bilbao ya tiene un estudio hecho y tenemos una forma de abordarla pero tenemos una serie de recomendaciones que también estamos trabajando, la del fomento del teletrabajo y la flexibilidad celaria y la ampliación de zonas de aparcamiento regulado. De hecho, estamos ahora trabajando con los fondos Next Generation una nueva figura que es el aparcamiento de conexión que va a llevar al ciudadano a ahorrarse el propio aparcamiento si consume movilidad interna de la ciudad. Bueno, estos son los reconocimientos que como veis en estos años han sido muchísimos. Nos premió la plataforma de aire limpio a la iniciativa mejor para mejorar la calidad del aire menos coches menos accidentes y menos polución todo a Bilbao a 30 Greenpeace y toda a Bilbao como la ciudad española más comprometida con la movilidad sostenible Bilbao primera ciudad del mundo que limita el tráfico a 30 el uso de la bicicleta se dispara un 54% en Bilbao Bilbao tiene el mejor transporte público de España la vegetalología Bilbao y lo último ha sido me llamó hace dos semanas el director general del tráfico porque me han condecorado con la medalla de bronce con distintivo azul a la seguridad vial ese es un premio colectivo no cabe duda de que para que Bilbao cambie su movilidad tenemos que participar los 348.000 ciudadanos de Bilbao y todos aquellos que tienen a bien venir a comprar a disfrutar o a divertirse a nuestra ciudad este es el gran milagro y la segunda transformación que acaba concluyendo con los éxitos que aquí veis reflejados yo me quedo aquí porque me imagino mis compañeros necesitarán más tiempo y por supuesto quedo a que el coloquio sea vivo y nos hagáis preguntas que nos pongan incómodos que no será malo gracias Luis pues muchas gracias Afonso por tu escrupuloso respeto del tiempo la verdad es que da nada de ir a Bilbao estamos en el día de Vitoria los que hemos conocido ya estudiando en Bilbao en los años 80 y tal la transformación que ha tenido pues vamos a dar paso entonces a Uquem Sese que es el responsable de fomento del ayuntamiento de Donosti que también nos va a explicar en los jaleos que andan metidos porque también también tienen bastante barullo y llevan trabajando bastante tiempo tienen un reto cada ciudad tiene un problema y yo creo que es bueno que hay distintos problemas distintas soluciones o sea que Uquem cuando quieras nos puedes dar tu experiencia antes de nada Luis te pediría un favor que me avises cinco minutos antes porque la verdad es que a veces te pones a hablar y se te va la noción del tiempo no soy tan estructurado como nuestro amigo Alfonso Gil o sea que probablemente te pediría ese favor bueno básicamente yo creo que si trasladaros cuál es un poco la estrategia de nuestra ciudad pero no es en claves fundamentalmente de transporte sino cuál es la interpretación que en este momento nosotros hacemos de las oportunidades económicas que especialmente los retos futuros nos va a aportar los nuevos modelos de movilidad agradecer en primer lugar al Colegio Vasco de Economistas por la oportunidad que nos brindan de expresar un poco bueno yo creo que más que modelo hablar de unas ciertas reflexiones sobre nuestro futuro plantear que nosotros somos el Ayuntamiento de San Sebastián pero gestionamos a través de una sociedad instrumental que se denomina Fomento de San Sebastián una sociedad en la cual yo como responsable me siento muy orgulloso de sus casi 120 años de existencia y sobre todo el legado que nos han dejado en claves de sostenibilidad interpretar ese legado significa no estar al vaivén de las modas conceptuales y fundamentalmente tener acoger digamos este legado que mencionaba anteriormente y sobre todo también trasladarlo a lo que nos suceda a nosotros realmente en todo caso reitero que nuestro objetivo nuestra misión fundamental es abrir la ciudad entender donos y entender el territorio como un espacio de oportunidades para el desarrollo económico también somos conscientes que es difícil poder abordar una transformación en el ámbito medioambiental ecológico o si me apuráis hasta de coerción social si previamente o si por lo menos paralelamente no somos capaces de impulsar todas estas grandes y profundas cambios que se está produciendo también el modelo económico había un académico italiano que ya murió y con el cual sintonizábamos mucho que planteaba que el territorio o en nuestro caso la ciudad no es tan solo el marco de la economía sino un recurso económico en sí mismo realmente situar que en la plataforma en esta atalaya pública es una oportunidad sin igual sobre todo para tener una imagen mucho más global más holística por encima probablemente de aquellos operadores stakeholders locales que generalmente están muy mediatizados por una investigación determinada por un producto por un servicio y también suscribir algunas de las teorías que ya en su día precondizaban autoras tan reconocidas a nivel internacional como Mariana Masucato en la que en la crisis de Lehman & Brothers y como fundamentalmente de los diversos rescates financieros ya planteaba que no era lógico que socializáramos fundamentalmente los riesgos y privatizáramos los beneficios con lo cual también en cierta manera tenemos que desde el sector público ser partícipes de estos beneficios o de esta tarta que se distribuye si desde la perspectiva o desde nuestra fundamentalmente pensamiento o reflexión económica nos tuvieran que decir cuál es la actividad del sector que seguramente más proyección en este momento y más oportunidades de futura vamos a tener y lo digo con tal sinceridad creo sin lugar a dudas que es la movilidad la movilidad va a transformar la ciudad va a transformar la fisonomía que en este momento nosotros entendemos y reitero sobre todo va a abrir un espacio de posicionamiento público respecto a estos enormes retos y también de empresas locales de emprendedores y de startups si no pues podemos seguir esperando a la colonización del espacio público y la capitalización de los beneficios por parte de las grandes multinacionales en cierta manera de las grandes empresas por intentarlos a partir de aquí yo creo que podemos hacer un brevísimo por lo menos análisis de aproximación histórica también os puedo confesar que ya hemos perdido la credibilidad de la planificación estratégica tradicional es decir después de haber participado en muchos planes estratégicos haber impulsado algunos de ellos precisamente tengo que reconoceros que realmente el concepto tradicional de aplicación no nos convence y somos más partidarios fundamentalmente de aupar de promover proyectos determinados y sobre eso construir fundamentalmente estrategias en todo caso una breve reflexión en términos muy globales respecto a lo que son en este momento las modalidades fundamentalmente de transportes creemos que la gran revolución que se ha producido probablemente responde al ámbito del siglo XX imaginémonos por ejemplo las redes viarias si hubiéramos nacido en la época del imperio romano y tuviéramos que desplazarnos desde Roma hasta París prácticamente sería un tiempo bastante parecido al que 18 siglos después en el XIX probablemente la gente con el sistema de postas tenía que desplazarse las grandes infraestructuras viarias sin lugar a dudas yo creo que se producen en el siglo XX es más en algunas ocasiones yo creo que ese deslinde entre la maduración de ciertos mercados entre la no combinación entre lo que puede ser oferta y demanda pues ha llevado sobre todo en oportunidades de negocio en el desarrollo de iniciativas empresariales a enormes fracasos si me permitís tengo una anécdota yo creo que de carácter personal concretamente un abuelo mío un abuelo que nació cerca de aquí de San Sebastián en la población de Oyarzul pues en el 18 tras esa euforia colectiva de lo que era la enorme revolución del automóvil del vehículo pues montó una línea de transportes entre Oyarzul y reentería en el año 2018 realmente fue un absoluto fracaso cosa que luego 20 años después se consolidó en torno a la demanda pero seguramente nos tendríamos que ir tan lejos para poder identificar experiencias que han fracasado así en el 2012 concretamente San Sebastián experimenta o promueve un proyecto denominado IBILEC que era un proyecto de Carsariz y se instalen los primeros cargadores eléctricos en la ciudad yo creo que en estos 8 años mayoritariamente han pasado casi casi a mimetizarse con la arquitectura y con el mobiliario urbano pero también tenemos que reconocer con escasísima utilidad pero realmente en este periodo que entramos en los últimos años tenemos que promover y promocionar en el ámbito ferroviario yo creo que nuevamente nos encontramos que la gran revolución se produce en el 19 al 20 aquellas máquinas de vapor que desarrollaban a velocidad de 40 kilómetros a la hora casi somos capaces de multiplicarlo por 10 en torno fundamentalmente a las máquinas de diésel o eléctricos o esos 400 kilómetros que algunos trenes de alta velocidad o los propios sincas en japoneses hoy en día desplegan es verdad que en este momento la tecnología nos puede inducir a pensar que el tren de levitación magnético seguramente podría duplicar o triplicar pero no son realmente los avances que se producen con respecto al 20 el tema de la navegación aérea en su conjunto pensamos que seguramente puede ser un sector bastante estancado que probablemente podrán plantearse alguna modificación fundamentalmente sobre los temas de energías contaminantes pero algunas experiencias que han surgido escasas por ejemplo en reducir los horarios al cruzar el Atlántico como fue la experiencia del Concord pues no ha sido verdaderamente rentable esa reducción que fue superior a las 4 horas y que no ha marcado un ámbito de competitividad por otra parte obviamente no me detendré en el ámbito de la navegación marítima porque plásticamente recuerdo que bueno me han trasladado que mi bisabuelo en el año a finales del 19 se fue de pasajes a Argentina luego volvió tardó 18 días creo que el pasaje valía 100 pesetas y realmente hoy en día podemos prácticamente decir lo mismo a partir yo creo de esta brevísima introducción yo creo que las claves no solo radican fundamentalmente en lo que es el tema de la movilidad o de las nuevas acepciones porque tenemos que ser conscientes que hasta ahora hablábamos fundamentalmente de infraestructuras viarias hemos hablado de la acepción de los medios de transporte y por otro lado hemos empezado a acuñar el término de movilidad tomando como referencia fundamentalmente a la propia persona al propio individuo desde una perspectiva seguramente yo creo que mucho más holística por entendernos a partir de ahí yo creo que qué tratamiento está teniendo por un lado la movilidad creo que es fundamental de hecho en la propia conformación de la Unión Europea diez años antes digamos de la divisa única prácticamente hablábamos del ámbito de la movilidad de las propias personas bienes mercancías etcétera etcétera por otro lado no podemos tampoco obviar los enormes recursos que ha dedicado la propia Unión Europea a este ámbito bien sea a través del FEDER del Quinto del Sexto del Séptimo Programa Marco del Horizón o del Próximo que con 5.000 millones de dotación ahondará fundamentalmente en el Horizón Europe pero realmente los últimos en este evento análisis los últimos libros blancos que provienen por parte de la propia Comisión nos dejan un horizonte basado especialmente en cuatro grandes retos uno de esos retos fundamentalmente habla de la automotización del vehículo del vehículo fundamentalmente autónoma otro segundo es de las emisiones lógicamente de la reducción de las emisiones otro tercer criterio está muy vinculado a lo que puede ser compartir compartir en este momento yo creo que el propio vehículo y yo creo que sobre esto fundamentalmente se estructura gran parte de lo que puede ser la estrategia europea es verdad que nos ha llegado el coronavirus y en cierta manera nuevamente la movilidad ha sido un detonante fundamental en lo que puede ser este enorme decremento económico hemos tenido este enorme impacto que no tiene yo creo parangón en estos últimos años y verdaderamente nuevamente la movilidad viene a recoger o viene a plantearse digamos un papel yo creo que determinante en este momento en lo que puede ser las estrategias de la unión europea pero bajemos un poco más y creo que Alfonso antes lo decía cuando estamos preparando los MRR los mecanismos de resiliencia de recuperación y resiliencia europeo los 750.000 millones con permiso de Angela Merkel Polonia y de Hungría los 750.000 millones más del 70% estarán fundamentalmente centradas en dos grandes líneas de trabajo una de ellas es el tema de la transición digital y la otra responde a la transición de carácter ecológico ambas ambas yo creo que son fundamentales en el desarrollo de lo que pueden ser mayoritariamente estos nuevos dichos relacionados y vinculados con la movilidad y con la movilidad yo creo que sostenible al margen yo creo que de todo eso la primera yo creo que a nivel ya más práctico podríamos hacer una referencia desde nuestra interpretación y sobre todo en claves de futuro es que existen especialmente yo creo que dos claves una de ellas que no responde exclusivamente al modelo de carácter tecnológico si tiene fundamentalmente un peso respecto especialmente a la reorganización de nuestras entidades estamos hablando de la integración mayoritariamente de los sistemas de la interoperabilidad de los dispositivos y reitero que aunque se pueda interpretar como grandes plataformas esto es importante pero mucho más los cambios sustanciales que se tienen que producir a la hora de buscar relaciones de interdependencia entre las diversas entidades y entre los diversos departamentos yo recuerdo ya hace unos 20 años cuando prácticamente la moda o vamos a decir no la moda sino los servicios que por cierto son muy beneficiosos para el ciudadano respecto a las ventanillas únicas venían acompañadas de grandes empresas en aquellos momentos de informática que nos vendían todas las soluciones y al final entendimos que seguramente la solución no pasaba exclusivamente por disponer de una plataforma con licencia open source sino realmente de poder articular toda la ingeniería de procesos vinculadas a qué recorrida tenía un expediente y dónde estaban fundamentalmente los grandes embudos digamos de botella los embudos no eran tecnológicos los embudos eran de los recursos humanos y de carácter organizativo poder plantearte en este momento la integración que es fundamental de los propios sistemas pasa mayoritariamente por poder integrar los departamentos los recursos humanos las personas nuestras entidades en definitiva y luego hay otro segundo ámbito que creo que también es importante y es en este momento cómo está migrando la concepción y interpretación fundamentalmente del mercado y más específicamente yo creo que del vehículo hasta ahora yo creo que hemos tenido una herencia mayoritariamente de la adquisición desde la perspectiva privada de la compra de la propia inversión y hoy en día nos estamos trasladando progresiva y de una manera también muy lentamente hacia lo que puede ser los servicios de movilidad en estos servicios de movilidad los grandes multinacionales de la producción del automóvil lo están entendiendo perfectamente y están pensando que su negocio no va a ser a futuro la venta de coches al margen de esos periodos de transición como ha sido el renting como ha sido el leasing sino que están migrando fundamentalmente a algo que planteaba la propia comisión que es fundamentalmente el compartir y estamos hablando de car sharing hoy en día probablemente las grandes experiencias de car sharing que existen todas ellas están participadas por alguna firma sea por Renault sea por por cualquiera de las firmas en este momento y por otra parte digamos que contribuye notablemente la pérdida de relación entre lo que es la simbología del estatus con respecto al vehículo con gente joven que realmente lo que tiene interés es a desarrollar fundamentalmente sus necesidades a través de un servicio y no fundamentalmente yo creo que de la compra yo creo que el análisis de costes también es mucho más competitivo en este momento cualquier planteamiento que nos acerque hacia el tema de poder compartir y tenemos oportunidades oportunidades como las propias concesionarias en este momento los concesionarias tienen un número impuesto por parte de los fabricantes respecto al número de vehículos eléctricos que tienen que en cierta manera adquirir hoy en día existe un parque hay que todavía sin delimitar fruto de este tipo de excedente que seguramente lo podríamos orientar lo podríamos canalizar especialmente hacia actuaciones más de corto urbano con parques de vehículos eléctricos en los cuales seguramente no tendríamos que realizar estas inversiones importantes por otra parte desde el sector público yo creo que el modelo económico también ha cambiado notablemente ya no estamos hablando de grandes inversiones los grandes yo creo que fracasos que hemos tenido por ejemplo en el despliegue de la bicicleta eléctrica todo el mundo todas las ciudades querían tener un parque de bicicletas eléctricas y eso conllevó una enorme complejidad no solamente en la gestión sino especialmente en el ratio económico hoy en día estamos pasando fundamentalmente si Luis no se perdona Luis son los cinco minutos que te quedan voy más rápido entonces de lo que gracias gracias Luis y lo que os iba diciendo en cierta manera esto conlleva especialmente que ahora saquemos experiencias e iniciativas basadas en la inversión privada y digamos que ese tipo de inversión en muchos casos a falta de un músculo financiero potente en el campo de la movilidad o en el campo por ejemplo energético y que eso repercuta en última instancia en términos fundamentalmente de amortizaciones basadas en lo que puede ser los gastos fundamentalmente de mantenimiento ¿qué nichos de oportunidades o negocio a medio plazo podemos en este momento prever? el coche autónomo el coche autónomo a nivel 5 en este momento según si lo oímos fundamentalmente a Elon Musk lo que es el fundador en este momento de ESLA nos plantea que ya está preparado tecnológicamente tenemos en este momento posibilidades de poder desarrollar el coche autónomo eso significa en primer lugar el despliegue del 5G evidentemente si no tenemos una total conectividad y una estabilidad de la velocidad fundamentalmente de ellos lo podemos tener experiencias existen nos vamos a Arizona y hay muchas ciudades que en este momento ya están experimentando el coche autónomo la comisión probablemente no es tan optimista y nos plantea que todavía estamos en niveles 3 o 4 antes de llegar al coche totalmente autónomo y las disfunciones que se pueden producir en lo que es la integración de la red diaria especialmente en coches de conducción tradicional a partir de ahí la primera reflexión todas las ciudades tenemos un sector para público en este momento son los taxis pregunta ¿tenemos que llegar o tenemos que esperar en este momento que capitalicen esas licencias y tenemos que adjudicar un servicio a los Uber de turno o a la diversificación de Tesla basada fundamentalmente en estos nuevos sistemas a nuevos modelos o hay aquí realmente posibilidades por lo menos de transición segunda la última pilla Donostia en su conjunto se podría abordar en pocos años la pre-tanalización del medio millón de metros cuadrados del centro de la ciudad ¿esto qué significa? pues fundamentalmente habilitar la reordenación de todo el tráfico desarrollando exclusivamente transporte público y residentes pero yo creo que lo más importante es la implantación de centros logísticos al final de la última miglia ¿esto qué significa? significa que en aquellos casos las grandes multinacionales tipo Airbnb o Uber a las cuales no hemos pedido perdonarme por la expresión meterle manos desde el sector público porque siempre teníamos y chocábamos con el tribunal de la competencia hoy en día si analizamos bueno la persona más rica del mundo que es Jeff Bezos concretamente y que gestiona Amazon en su cadena de valor hay una parte sobre las cuales podemos regular y en cierta manera podemos ordenarlo adecuadamente recientemente hace un par de días comprar tres productos de Amazon en una misma factura me llegaron por tres transportistas diferentes es decir en este momento tenemos que complementar la regulación del acceso sobre todo a las zonas urbanas es decir no va a poder entrar cualquier proveedor de estos de venta online concretamente a zonas urbanas sino que tendrán que se recoger y repartir en cierta manera en lo que puede ser almacenes urbanos de carácter logístico para fundamentalmente formalizar y especialmente preservar que los riders pues no sean explotados como autónomos y que luego tengamos que esperar a lo social para que realmente le reconozcan el vehículo eléctrico empezamos a trabajarlo fundamentalmente hace un par de años en María Cristina en los centros de empresas en este momento lo estamos incorporando y en un barrio en el cual hemos trabajado la integración sobre todo de políticas smart pues hemos tenido también un despliegue de los primeros autobuses eléctricos lo cual conllevaba empezar a analizar los primeros problemas en rutas líneas largas teníamos un problema fundamentalmente de carga aunque tuviéramos cargadores de ruta rápidos y esto nos lleva fundamentalmente también a replantear toda la política hoy en día salemos métodos convencionales estamos hablando de pantógrafos todavía hay que realmente identificar claramente instalaciones de cargadores eléctricos en los parkings de las propias viviendas de lo que estamos haciendo instalaciones de vehículos car sharing scooter el desarrollo de patinetes pero lo más importante yo creo y tenemos un documento que pongo a disposición de la propia organización es todo el proceso de participación que hemos tenido en el barrio una participación abierta no era abierta era una participación vinculada a ciertos focos de desarrollo la movilidad el tema de las energías el tema de las TIC y sobre eso se ha conformado la posibilidad de que a futuro se puedan ir desarrollando fundamentalmente servicios P2P es decir que vayan asumiendo este tipo de colectividades especialmente la gestión y las responsabilidades de ciertos ámbitos los videogorris urbanos hoy en día responden las necesidades o tenemos que replantearnos nuestras ciudades te vas a Holanda y tienes dos carriles de videogorris se va a poder decir un incremento en la bicicleta como se está produciendo la convergencia de la moto eléctrica que ya está planteada en muchos países europeos el patinete las sillas eléctricas relacionadas fundamentalmente con el incremento de la tercera edad entonces hace falta rediseñar probablemente unos nuevos en este momento vías que puedan hacer converger todo este tipo todo este flujo fundamentalmente de dispositivos yo creo que siendo todavía más soñador y si hablamos realmente de los servicios de movilidad podríamos llegar hasta el ámbito arquitectónico el diseño de la vivienda tiene que estar condicionada al uso o a la propiedad de un garaje si realmente estamos utilizando un servicio de movilidad un brevísimo ejemplo y ya estoy acabando hace 8 o 9 años pusimos en marcha una iniciativa para atraer científicos de todo el mundo ha sido totalmente exitosa doctores talent house ¿cuál fue la percepción o la ordenanza municipal que como había tantos apartamentos debía haber tal número de páginas? bueno os puedo decir que siempre está vacío que es un estereotipo es un target de personas que generalmente no utilizan las estelas las 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 rayas fundamentalmente de parking y luego por último incidir en las necesidades de desarrollo de plataformas de lo que denominamos como los IOT y al final los diversos dispositivos digitales que tenemos sensóricas en comas de identificación que son los reconocimientos faciales que son aforos que son el counting el tracking la OTA la red semafórica las líneas de autobuses es decir no es un problema tecnológico es un problema de integración y es un problema reitero de colaboración fundamentalmente de las diversas instituciones o entidades que participan tenemos algunas experiencias concretas pero si alguien tuviera interés creo que seguramente podría facilitarle información al respecto respecto a lo que es el proyecto por ejemplo de Chomin respecto a proyectos Smart Calea en la cual tenemos plataformas integradas y podemos ver el tema de counting etcétera y luego por último el mensaje el mensaje claro es analítica avanzada es decir hoy en día no podemos desperdiciar un volumen de información importante que está en nuestras manos y que tiene hasta una visión comercial pero también tiene una visión fundamentalmente de cara a proyectar y programar nuevas iniciativas en torno al futuro no sé con esto Luis ya doy por acabado no sé si me he excedido demasiado no muchas gracias el que has estado ahí en tiempo no sé si te he interrumpido cuando tal y son los minutos pero no no has hecho pues agradecerte un poco el enfoque que has hecho has suscitado ya bastantes preguntas de debate la misma exposición ha sido un cuestionamiento el acercamiento que has tenido también a la enfoque de costes efectivamente si salen las cuentas al final los costes de mantenimiento de todas estas nuevas medidas a largo plazo pues efectivamente estamos hablando de sostenibilidad y después pero bueno pues también algunos temas asociados con esa necesaria colaboración público-privada e integración que yo creo que también las organizaciones privadas tenemos que sumar ahí también y los profesionales pues sin más le vamos a dar paso a Juan Carlos Escudero que yo creo que está presente porque tenía un asunto y le ha permitido le ha permitido gracias también a la tecnología pues la pandemia nos ha enseñado a utilizar estas plataformas que no nos exigen una movilidad y nos permiten aprovechar al máximo los momentos pues sin más Juan Carlos Escudero es jefe del área de información e innovación de Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria y nos va a hacer una presentación también le voy a rogar que sea respetuoso con el tiempo que seguro que lo va a ser en esos 20 minutos y después iniciaremos la fase de cuestiones y preguntas o reflexiones compartidas vale gracias Juan Carlos para decir eso vale no sé si se me oye sí te oímos bien perfecto o sea se me está escuchando se me ve sí es que me pone que el sonido está desactivado entonces en principio pues me estaba vale pues en una angustia y nada pedir disculpas porque he tenido un problema de conexión y al final he tenido que cambiar de equipo pero bueno no he podido atender el inicio de la presentación de Alfonso como me hubiera gustado de cara a luego pues a contribuir adecuadamente en el debate entonces si me permitís voy a compartir pantalla para entrar a la a la presentación bien ¿se ve la presentación ya? ¿Hola? Sí se ve se ve la vemos por lo menos yo la estoy yendo yo creo que sí perfecto vale pues entonces doy inicio a la presentación bueno que la he titulado bueno pues igual sorprende ¿no? porque estábamos hablando de movilidad y yo pues es que me quiero centrar en lo que entiendo que es el elemento básico que es la planificación de la ciudad a escala humana ¿no? porque si no partimos de ir al origen del problema pues difícilmente vamos a dar con la solución ¿no? porque creo que realmente si la movilidad consiste en en cómo en movernos o cómo mover mercancías de un punto A o un punto B quien determina realmente dónde se coloca ese punto A y ese punto B es la planificación urbana es la planificación de la ciudad y eso va a condicionar sobremanera pues cuál es el sistema de movilidad cuáles son los patrones de los desplazamientos de las personas en la ciudad y cuál es el impacto que el sistema de movilidad tiene sobre el conjunto del sistema urbano o sobre el planeta ¿no? y sobre y lo que creo que es más importante sobre la calidad de la vida de las personas ¿no? bien bueno básicamente por contextualizar Vitoria a diferencia de Donosti o de Bilbo pues nosotros no tenemos un área metropolitana no tenemos la de Donosti Aldea o el Gran Bilbao sino que Vitoria pues es como una ciudad-estado ¿no? en tres kilómetros desde el centro de la ciudad tenemos prácticamente el 98% de la población del municipio o sea ese cuarto millón de habitantes viviendo en esos tres kilómetros ¿no? entonces es una ciudad como veis pues en ese rango de distancias pues tremendamente accesible bien a pie en bicicleta o en transporte público y el límite entre lo que es la ciudad y el campo es muy nítido entonces bueno pues nos hace convivir de una manera muy amable entre lo que es la ciudad y el entorno rural que nos bordea entonces bueno pues esa compacidad el tener ese 98% de la población prácticamente un cuarto millón de habitantes en tres kilómetros de radio nos hace que pues los tiempos de viaje incluso optando por desplazamientos a pie o en bicicleta pues son bastante razonables y es que prácticamente en ocho minutos pues o en apenas un cuarto de hora nos hemos salido de la ciudad en bicicleta y caminando pues en torno a tres cuartos de hora entonces bueno pues las oportunidades son enormes incluso después de la expansión residencial tan importante que hemos tenido durante estos últimos años bueno esto lo que nos permite es eso que es que prácticamente el 78% de la población está a menos de dos kilómetros del centro y como os decía el 98% en tres kilómetros ese 2% que nos queda fuera de los tres kilómetros pues básicamente reside en los 63 pequeños pueblitos que están dispersos por todo el entorno rural que bordea la ciudad y que pertenecen al municipio de Viteria de Nasteiz y que realmente pues es un reto ¿no? es una ciudad a diferencia de Donosti y de Bilbao pues eminentemente plana salvo lo que es la almendra central el casco histórico de la ciudad pues es prácticamente llano y pues se presenta unas condiciones de accesibilidad bastante favorables y no solamente desde el punto de vista de la orografía sino desde el punto de vista de la anchura de lo que son los itinerarios peatonales las alceras y todo eso sí que tenemos soluciones de movilidad vertical no tan profusamente extendidas porque tampoco son necesarias como es en el caso de Bilbao o de Donosti pero que básicamente se concentran en lo que es el casco histórico ¿no? bien con ascensores o con rampas mecánicas pero bueno a pesar de tener esa situación idílica ¿no? de una ciudad de tamaño medio relativamente compacta pues bueno no hemos sido ajenos a los problemas que el cambio en los patrones de movilidad pues empezaban a producir aquí tenéis ya una imagen por ejemplo un día de mercado en la calle Postas ¿no? como ya empezaba a percibirse cierta congestión posteriormente ya se llegó a petronizar esta calle cuando ya sufría un tráfico diario superior a los 25.000 vehículos ¿eh? o la calle Dato ¿no? en un momento en el que ya se empieza a ver ese reparto tan poco democrático ¿no? del espacio público cuando vemos que las personas caminando apenas caben en las aceras cuando hay una generosa plataforma de calzada prácticamente infrautilizada ¿no? con un montón de coches aparcados que prácticamente sin tráfico bueno afortunadamente con la llegada de la democracia pues con el primer ayuntamiento democrático el alcalde que tuvo la oportunidad de gobernar la ciudad además durante varias legislaturas pues tenía claro el modelo de ciudad por el que quería apostar y era una ciudad a escala humana tratando de contener ese desarrollo urbanístico que no que no se esparciera ocupando más superficie de la necesaria a pesar de que estábamos ubicados en medio de una llegada y empezaron las primeras intervenciones de peatonalización empezando por la calle postas por la calle dato incluso con intervenciones de lo que ahora se ha popularizado mucho y más especialmente en la situación pandémica con intervenciones de urbanismo táctico ¿no? como estas primeras intervenciones que se desarrollaron en la calle dato ¿no? cerrando al tráfico primero los domingos luego de manera permanente y simplemente a partir de mobiliario urbano o colocando algo de arbolado pues ir recuperando ese espacio ¿no? bueno aquí tenéis algunas imágenes de las distintas intervenciones que se fueron realizando hasta llegar a la situación actual en la que es una ciudad eminentemente peatonal tenemos más de 500.000 metros cuadrados de zonas peatonales aquí tenéis ya una imagen en detalle de esas intervenciones tácticas que se plantearon ahí en la calle dato todos aquellos que conocéis la calle dato pues bueno pues pasó por distintas etapas ¿no? inicialmente algunas muy contestadas pero que fueron tremendamente exitosas de hecho hace cuatro años durante la semana de la movilidad planteamos la oportunidad de poner en valor ¿no? ese paso que siguió despeatonalizando esa calle durante una mañana incluso con vehículos clásicos para evidenciar ¿no? lo que la ciudad había ganado o lo que podía perder ¿no? de dar marcha atrás a iniciativas de ese tipo ¿no? pero sí que es cierto que a pesar de pues de esa voluntad que tenía de ir construyendo una ciudad a escala humana que tuvo el alcalde cuerda que borró durante 20 años pues hubo algunos proyectos que fue incapaz de llevar adelante por falta de consenso ¿no? como por ejemplo fue el eliminar el tráfico de paso por la plaza de la Virgen Blanca ¿no? porque ahí había bastantes críticas diciendo que pues podía generar graves problemas de tráfico en la ciudad luego pues ha visto que no es para tanto ¿no? bueno aquí tenéis también como partíamos de una situación muy dramática en la que pues veíamos como la evolución de la población de la ciudad y la evolución del parque móvil pues seguían unas tendencias claramente ilógicas ¿no? veíamos que mientras la población pues en los años 70-80 pues prácticamente estaba creciendo pues de una manera más o menos contenida el parque móvil pues se cuadriplicaba generando unos problemas serios de congestión en 25 años pues ese parque se había cuadriplicado mientras que la población había aumentado en 60.000 habitantes teníamos 85.000 coches nuevos que se estaban matriculando del orden de unos 1.000 coches nuevos al mes o sea es una verdadera barbaridad y eso pues generaba muchos problemas pero no se estaba en aquel entonces en disposición de plantear una estrategia clara de cara a reorientar el sistema de movilidad llegamos afortunadamente al año 2006 esta era la situación dramática la ciudad iba perdiendo esa escala o ese carácter peatonal hemos pasado un 66% a un 50% de los procedimientos peatonales y prácticamente como por un efecto de vasos comunicantes la mayor parte de los procedimientos que se perdían a pie pues iban pasando a desplazamientos en automóvil llegando ya en el año 2006 a cerca del 38% de los desplazamientos estábamos en una situación crítica que es la que animaba a dar un golpe encima de la mesa y plantearía una estrategia integrada que era que el nuevo plan general de ordenación urbana que se acababa de aprobar planteaba un crecimiento residencial importante al este y al oeste de la ciudad en los 8 años siguientes con 16.000 nuevas viviendas un total de 9 millones de metros cuadrados que iba a suponer que 40.000 nuevas vitorianas y vitorianos en pocos años iban a estar viviendo en esos nuevos barrios y era población que básicamente venía de los barrios del centro de la ciudad entonces ese salto de escala percibiendo cuál era la evolución tan dramática que tenía el sistema de movilidad y cuáles eran los compromisos de ciudad también en cuanto a políticas de clima porque había voluntad de llegar a ser una ciudad neutra en carbono en el año 2050 y eso únicamente es factible a partir de reducir de una manera importante el consumo energético asociado al sector de la movilidad incluso en un 80% es lo que animó a empezar a trabajar por una estrategia integrada y consensuada de movilidad sostenible y espacio público nosotros lo concebimos como un proceso de aprendizaje compartido todos hemos aprendido un montón durante esta etapa pero bueno desde el primer momento en octubre del 2006 se empieza a trabajar primero en un documento de consenso el pacto ciudadano por la movilidad sostenible este documento pues se aprueba por consenso incluso el primer pleno de la legislatura que arranca después del verano de 2007 pues la aprueba por unanimidad y el consejo social también y sobre esa base se empieza a trabajar en la definición de un nuevo plan de movilidad un plan de movilidad sostenible y espacio público con y para las personas este plan descansa sobre un concepto clave que es el concepto de supermanzana que es una nueva formulación que permite definir un nuevo sistema de movilidad y espacio público y plantea abordar la movilidad y el espacio público de una manera conjunta ¿no? a partir de ahí lo que se hace es establecer una jerarquía nueva en el viario diferenciando de lo que son calles de estar de lo que son calles de pasar esas líneas que veis y puntadas en rojo serían las calles de pasar que vienen definidas y todo lo que aparece comprendido en el interior serían calles con un carácter más estanciado no tanto orientado a la movilidad cada uno de esos recintos lo que llamamos supermanzana y las calles interiores serían las calles de interior de supermanzana entonces la vocación que tiene este planteamiento es recuperar espacio público para otros usos diferentes de la movilidad y básicamente orientados a las personas no al coche ¿no? la primera supermanzana piloto se establece entre 2009 y 2010 que es la supermanzana de Sancho Sabio y ahí veis la enorme transformación ser un vial eminentemente bueno una calle eminentemente con carácter de vial ¿no? de canalizar tráfico tráfico desde la periferia al centro de la ciudad con cuatro carriles de circulación y cuatro bandas de aparcamiento pasar a una calle con una vocación más estancial transporte público aceras mucho más anchas y con un impacto como veis notable desde el punto de vista de la reducción de emisiones sonoras de gases contaminantes en el uso del coche y el incremento en los desplazamientos peatonales en un 64% en apenas un año ¿no? es una ciudad a partir de no solamente de la ejecución del plan de movilidad sino que ya viene atrás de esa voluntad que tenía el alcalde cuerda de construir una ciudad a escala humana a escala peatonal mínimamente peatonal más del 50% de los desplazamientos se realizan se sigue realizando a pie y la configuración de la ciudad a partir de Supermanzanas nos plantea una oportunidad de cara a seguir avanzando en la creación de una verdadera red de sendas urbanas es decir a partir de esas calles interiores de Supermanzana que se ven privadas de ese tráfico de paso es factible el empezar a consolidar espacios y entornos más amables para caminar y para conectar los diferentes servicios equipamientos de la ciudad entre sí los barrios y el centro por ejemplo con el anillo verde que bordea la ciudad aquí tenéis distintas imágenes de los diferentes espacios que se han ido recuperando a lo largo de todos estos últimos años con distintas intervenciones también de mejora la accesibilidad siempre pensando en el peatón en las personas que caminan pero también en la enorme oportunidad que tiene la bicicleta en nuestra ciudad en esa escala de distancias y nuevamente el esquema de Supermanzanas se nos antoja como muy oportuno desde el punto de vista que si conseguimos liberar en el 75% de las calles de ese tráfico de paso vamos a tener unos espacios pues mucho más atractivos para circular en bicicleta o en vehículos de movilidad personal compartiendo la calzada con los vehículos que están accediendo pues a su residencia o a los servicios en un espacio bastante calmado y que acumula muy bien con esa estrategia de calmado general del tráfico en la ciudad la voluntad no es construir cientos y cientos y cientos de kilómetros de carril bici aunque sí que tenemos ahora más de 150 kilómetros de carril bici la idea es conformar esa red principal que tenemos ahí recogida en el mapa y que sería una red que te permite ir de una manera ágil de un punto a otro punto de la ciudad pero lo que serían los desplazamientos de última milla es decir desde esa red principal hasta tu destino o desde tu origen hasta esa red principal que se realicen en el régimen de convivencia compartiendo calzada en esas calles de interior de Sotermanzana distintas medidas de fomento del uso de la bicicleta con formación escolar está reforzando a más de 1500 escolares al año para circular de manera segura en bicicleta no solamente por los carriles bici sino por las calles calmadas la infraestructura de aparcamiento de bicicleta tanto en calle como en aparcamientos seguros donde tenemos ahora en este momento más de 600 plazas de aparcamiento seguro de bicicleta y se van extendiendo las distintas intervenciones de calmado de tráfico y de mejora de la permeabilidad ciclista que se van planteando de acuerdo al esquema de Sotermanzanas e incluso pues bueno pues cuando hay oportunidad de hacer reformas más estructurales pues porque hay que cambiar pues los servicios o el saneamiento pues es factible pues realizar intervenciones ya pues más estructurales estos son calles del interior de Sotermanzana pero bueno pues también el que no haya recursos económicos para hacer ese tipo de intervenciones nos obice a ir también actuando desde el punto de vista de irnos acercando a ese modelo a esa formulación de Sotermanzanas y reduciendo de manera importante la velocidad porque esa será la que nos garantizará una mayor seguridad vial y que la gente se anime a ocupar la calzada también pues con la bicicleta y con los vehículos de calidad personal o el impacto que tiene en cuanto a la reducción de emisiones sonoras simplemente a partir de ese piloto de calmado 30 que implantamos a partir del cual se redujo a la mitad la población que estaba expuesta a niveles de ruido superiores a los recomendados por la OMS simplemente a partir de la reducción del calmado en el tráfico pero la medida estrella no sé cuánto tiempo me queda Luis Luis bueno la medida estrella del cambio o sea del plan de movilidad fue el cambio de la red de autobuses o sea teníamos una red que como vimos ahí no estaba pues consiguiendo viajeros a pesar del salto de escala que la ciudad venía experimentando los últimos años y apoyándonos en la formulación de supermanzana lo que hicimos fue rediseñar totalmente la red de autobuses de tal manera que los recorridos de la red previa que eran 18 líneas de autobús pero muy enrevesados y con una topología muy difícil de entender muy poco legible transformarlo en una red que es mucho más eficaz y mucho más clara de dos líneas de tervía y nueve líneas de autobús que circulan básicamente por lo que son las vías básicas de esa manera conseguimos una topología mucho más eficaz mejorar las frecuencias a 10 minutos un menor tiempo de viaje y manteniendo los mismos niveles de accesibilidad pero el cambio de la red de autobuses que fue un cambio sustancial y que se acometió en un día pero después de año y medio de trabajo con los diferentes barrios vecinos distintos colectivos se implantó conjuntamente yo creo que eso fue el acierto con una nueva política de aparcamiento pues muy muy atrevida de la misma manera que ahora en este momento pues Bilbao pues a todos nos sorprende y nos admira esa voluntad en ser la la banderada del calmado del tráfico porque en aquel entonces en Vitoria también pues toda la corporación los diferentes grupos políticos al unísono pues decidieron que conjuntamente con el cambio de la red de autobuses había que implantar una nueva política de aparcamiento y no solamente aumentando en una tercera parte el área regulada de otra en el centro de la ciudad sino incrementando el precio por aparcar en tres veces y de una tacada para lanzar un mensaje claro bueno el ayuntamiento ha hecho una inversión importante conjuntamente con el gobierno y con la diputación para incorporar un tranvía para reformular la red de autobuses hemos mejorado considerablemente esa oferta ahora si tú quieres seguir viniendo en coche al centro de la ciudad pues vas a tener que pagar a mucho un mensaje claro y un ejemplo pues evidente de política de palo y zanahoria de Pusambú los resultados han sido sorprendentes aquí vemos hemos duplicado el número de viajes en transporte público en apenas ocho años entonces los resultados son muy positivos vemos ahí prácticamente pues hemos conseguido mantener e incrementar ligeramente la cuota de esparcimientos peatonales el coche pues hemos conseguido darle una vuelta que nos iba creciendo a pesar de ese salto en escala el incremento importante en el uso de la bicicleta etcétera esta es la nueva red de transporte público sobre la que estamos trabajando y todavía mejorando con la incorporación de nuevos corredores de alta capacidad el autobús eléctrico inteligente un BRT 100% eléctrico que empezará a funcionar el año que viene están ahora ya muy avanzadas las obras sustituyendo lo que es la línea periférica la línea con mayor número de viajeros o la ampliación a la universidad del tranvía que se inauguró esta primavera o las obras de ampliación del tranvía al barrio de Salbudúa que arrancaron también este pasado otoño y que culminarán en dos años distintas intervenciones que se van realizando a nivel de espacio público ya de acuerdo al esquema de supermanzanas estas son propuestas esta es una que se está ejecutando en el entorno de los arquillos esta es una nueva intervención que se aprobó que se inauguró recientemente esta primavera en el entorno de Médico Tornai en el barrio de Judimendi en el entorno de la plaza de Santa Bárbara son diferentes ejemplos y ya para terminar permitirme estos dos minutos para poner también en relación la oportunidad que tiene este tipo de estrategias de cara a generar sinergias con otras estrategias de ciudad como la estrategia de infraestructura verde como a partir de la recuperación de espacio público que actualmente está dedicado al coche es factible el ir por ejemplo el articulando conexiones entre lo que son los diferentes espacios verdes de la ciudad para que estos funcionen como un verdadero sistema de espacios verdes aquí tenéis el ejemplo de la avenida los que conocéis también la avenida de Gasteiz la enorme transformación que ha tenido la avenida de Gasteiz en estos últimos años a partir pues de un rediseño total de la sección de acuerdo a estos principios de movilidad sostenible y espacio público pasando en pocos años de tener seis carriles de circulación y seis bandas de aparcamiento con una nueva sección que nos permite incluso pues recuperar un antiguo pues arroyo que se canalizó cuando se urbanizó ese espacio de la ciudad bueno nuevas intervenciones están planteando con la oportunidad esta que supone también aparte de reto la situación pandémica intervenciones están planteando también de urbanismo táctico en calles interiores de Supermanzana como por ejemplo en la calle San Antonio bueno sin más estamos ahora en pleno proceso de revisión de toda esta estrategia la nueva fase del plan de movilidad sostenible y espacio público porque esto es un proceso que nunca se acaba es un ciclo y estamos pues una vez hecha la elaboración estamos pues con el planteamiento de lo que sería la nueva planteación con cuáles son los nuevos retos pero bueno yo creo que he pasado el enlace a la organización a esta publicación que recientemente hemos editado desde el Centro de Estudios Ambientales que es Vitoria Bastista una ciudad escalomana tenemos la versión en castellano en euskera y en inglés creo que os pasarán el enlace porque ahí tenéis desarrollada toda esta estrategia pues más en detalle Millos jefe Carlos pues muchas gracias también por ajustarte al tiempo han sido un par de minutillos pero yo creo que decía la pena ¿no? nos contando sobre todo las últimas partes que es donde estáis en paz ahora como como residentes en Vitoria conocemos conocemos bien las experiencias de la Ayuntamiento de Vitoria y los retos que tienen con las supermanzanas la extensión de tranvía y la el bus eléctrico ¿no? yo creo que vamos a dar paso a a la fase de debate como ya he comentado antes a las distintas personas que están visitadas pues lo pueden hacer a través del chat para todos y ahí recogeríamos las preguntas y ya distribuiríamos pues al ponente que le tocase o si es para todos pues que nos hicieran la explicación o su reflexión por cada uno por su experiencia ¿no? veo que todavía no hay ninguna pues yo la verdad es que tenía una preparada y es una cosa que una reflexión que nos surge dentro del seno de la comunidad de economistas territorios y urbanismo creo que antes tenemos muy muy asimilado el que somos economistas ¿no? somos profesionales de la economía ¿no? nos preocupa mucho la parte de la sostenibilidad económica y financiera de todos estos planes ¿no? sabemos que son planes muy complejos son muy muy ambiciosos tienen lógicamente un horizonte temporal pues como los planes generales de la nación urbana también muy largo y eso pues se expone a que tienen que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios que se van produciendo durante la vida de esos planes ¿no? pero lo que sí nos gustaría saber ¿en qué medida entendéis que en las ciudades vais al ritmo ¿no? que se estaba planificando o en qué medida están teniendo obstáculos a la hora de desarrollar los planes y si sale la cuenta lo que decíamos antes ¿no? aunque hay muchos aspectos que es difícil valorar en términos monetarios en términos de euros ¿no? como es el tema la salud la contaminación hay otros hay otros temas que hay que evaluarlos de otra forma pero bueno de alguna forma hay que valorar esos intangibles para al final hacer un recuento y decir pues efectivamente estamos por el buen camino ¿no? o es lo que nos habíamos propuesto o no o detectamos que todavía tenemos unas áreas que mejora en esta o en esta otra en este otro apartado ¿no? sé que es una pregunta amplia pero bueno en la medida en que yo creo que creo que se puede aplicar a las tres ciudades cada uno puede contestar con lo que con lo que piense ¿eh? Bueno yo si quieres por seguir el mismo orden de intervención bueno agradecer a Juan Carlos y a Uquén porque como he dicho siempre se aprende de todo el mundo y nosotros nos hemos fijado en muchas cosas que han hecho nuestras ciudades hermanas ¿no? Mira yo en mi condición de presidente de la federación siempre digo que la movilidad es un capítulo que nos va a hacer competitivos o no a las ciudades no tengo ninguna duda de que si tenemos mal resuelta la movilidad tenemos una ciudad que se caerá por el vertedero de no sé dónde porque al final estamos hablando de principios de eficacia y eficiencia lo decía no sé si se eduquen fíjate ahora estamos haciendo una análisis de logística en conjunto de las ciudades y lo que no nos podemos permitir es que por ejemplo haya sectores que reciban a un él hablaba de Amazon hay sectores de nuestro comercio de proximidad que reciben a un repartidor ocho y diez veces al día y esa parte de ser ineficiente económicamente hablando es ineficiente en ruido y en polución si es que paradójicamente cuanto mejor resolvamos esos tránsitos de nuestra ciudad estaremos mejorando la calidad de vida de nuestra gente y estaremos mejorando la cuenta de resultados de las empresas que hacen la logística y el reparto fíjate las farmacias esto es un análisis que se ha hecho a nivel nacional farmacias reciben ocho y diez visitas de un transportista claro es verdad que hemos ido a un comercio en el que no se estoca no hay grandes stocks almacenados no hay almacenaje es verdad que el comercio de proximidad ha cambiado y también se nutre pues casi permanentemente ¿qué quiero decir con esto? que al final estos cambios si los hacemos bien están bien pensados nosotros en el plan de movilidad fíjate cuando empezamos a hacerlo los primeros consultas fueron científicos fueron físicos químicos médicos de diferentes disciplinas porque mirábamos la salud pero luego fueron economistas ingenieros porque al final no podemos plantear cosas que acaben torturando o estrangulando sectores dinámicos de nuestras ciudades no podemos hablar de que queremos tener al comercio de proximidad en nuestras ciudades que las hacen más seguras más pujantes y a la vez establecer políticas de movilidad que lo que hagan sea estrangulado por eso cada medida que se adoptaba tenía un cierto análisis particularizado de diferentes sectores y de diferentes vertientes yo estoy convencido que tanto Donosti como Victoria Gasteiz como lo ha hecho Bilbao hemos hecho un análisis a la hora de establecer las políticas de movilidad teniendo muy muy en cuenta la competitividad las ciudades tienen que ser competitivas y por eso pues nuestro transporte público aparte de contaminar menos y tal pongo un ejemplo un autobús eléctrico cuesta 600.000 euros un autobús de combustión tradicional estamos hablando de los 150.000 de la mejor marca o sea que son grandes apuestas ahora son económicamente rentables sí sin duda porque estamos invirtiendo no estamos gastando pues en términos como la salud y si esto lo haríamos bien y termino aquí nosotros y eso lo he dicho algún ministro o ministra tendríamos que ser receptores de dineros que no se va a gastar el sistema sanitario porque una movilidad saludable nos va a llevar a ahorrar dineros que estamos invirtiendo en el sistema de salud por lo tanto si hacemos bien las cosas como todo va a estar interconectado estaremos ahorrando dinero y estoy convencido que las empresas no solo las ciudades sino las empresas que están en nuestros territorios serán más competitivas bueno si seguimos un poco el turno en el cual hemos participado a mí se me gustaría me parece muy interesante realmente la pregunta que haces tú porque lo que estamos en cierta manera es planteándonos la sostenibilidad de gran parte de las políticas yo creo que la primera medida que hay que tomar es analizar en profundidad los proyectos hay que conocer la tecnología hay que conocer el mercado no solamente entrar en proyectos piloto que fundamentalmente luego fracasan a la hora de transferir eso generalizar universalizar realmente ese tipo de medidas yo creo que este elemento es crítico yo antes también comentaba un mensaje que creo que es muy importante necesitamos no solamente hablar del sector público sino de todo el ecosistema financiero necesitamos en este momento fondos que sobre todo se arbitren se adecúen para el ámbito de la movilidad para el ámbito de las energías de la rehabilitación energética que hagan transferir migrar un modelo económico basado exclusivamente en la inversión del sector público fundamentalmente en alianzas público-privadas con lo cual podamos nosotros transferir en términos especialmente de cuotas de mantenimiento los costes que hasta ahora nos han llevado seguramente no digo un despilfarro pero unos costes súper súper desmedidos yo creo que esto es importante y no solamente para el sector privado para el sector público sino también para el sector privado vamos a ver nosotros participamos muchas veces en iniciativas europeas y cuando Europa era de recursos uno de los últimos proyectos importantes pues fue el réplique y 30 millones de euros de la comisión hicimos un proyecto perfecto de rehabilitación energética de la consolidada pero lo que nos sigue diciendo Europa es decir bueno modelo económico ¿qué modelo económico tenemos para transferir esto en este momento a otros ámbitos para universalizar en cierta manera políticas entonces yo ahí acabaría esta pequeña exposición diciendo hay que profundizar nosotros desarrollamos un districity para una comunidad que seguramente era de más de 2.500 personas en el futuro ahora cubre a 700 personas y nos llevó seis años seis años de análisis no tanto de la tecnología sino del modelo económico de qué despliegue cuánto podía pagar realmente el ciudadano y luego una alianza público-privada para la explotación beneficiándote en muchas ocasiones de proyectos piloto en los cuales también el sector privado entra fundamentalmente por carisma por venta de marketing por introducirse en el ámbito energético etcétera pero reitero el análisis en muchos casos es un análisis mimético de que el vecino ha hecho esto y no debe hacer lo mismo y creo que requiere una profundización y detrás de todo ello una clave importantísima pasar de funcionarios agobiados por el día a día agobiados por actividades que no generan valor y ponerlo realmente activarlos pensarlos en claves de futuro y sobre todo en claves de agregación de valor al sector público bueno por cerrar esta ronda bueno a ver yo creo que la clave está en que no se debe partir de considerar que lo que se gasta en políticas de movilidad sea un gasto sino que yo consideraría que en su mayor parte deberían ser consideradas como inversiones y nosotros incluso llegamos a hacer un ejercicio porque yo he hecho en falta este tipo de un segundito estaba en la entrada de una llamada he hecho en falta ejercicios desde el punto de vista de cuál es la monetización del impacto de la implantación de este tipo de medidas que suponen un cambio en los patrones de movilidad de la población y por ejemplo nosotros lo hicimos para lo que fue la primera fase los cuatro años de implantación del plan de movilidad sostenible y espacio público en Vitoria que supuso una inversión de en torno a unos 26 millones de euros así que excepto que nos pudimos beneficiar del plan E en aquel entonces nos vino bien porque esa financiación la pudimos volcar en la materialización de distintas intervenciones que teníamos diseñadas pues bueno esa inversión de 26 millones de euros ¿en qué se tradujo? aplicando herramientas de análisis de impacto económico contrastadas y establecidas a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud ¿no? pues por ejemplo en cuanto a lo que son reducciones sonoras ¿no? por la reducción del tráfico pues un impacto de 1.300.000 euros al año en cuanto a reducción de siniestralidad aplicando la tecnología un impacto de 4.700.000 euros en cuanto a tiempo ahorrado en transporte público ¿no? por la mejora de los servicios de la red de transporte público pues 10.450.000 euros al año en cuanto en cuanto a salud el impacto en la salud por el incremento de los desplazamientos activos a pie o en bicicleta en comparativa con lo que hubiera sido la utilización de automóvil y lo que hubiera sido a nivel de generalización de pautas pues menos saludables a nivel de desplazamiento pues 56 millones de euros al año en lo que eran los desplazamientos peatonales y 5.700.000 euros en lo que eran los desplazamientos ciclistas es decir ese tipo de análisis yo creo que falta ¿no? porque muchas veces si no al final parece que se está invirtiendo que se está gastando en lugar de invertir en calidad de vía de la población y en posicionar la ciudad de una manera mucho más favorable de cara a nuevas inversiones a nuevos proyectos a gente que quiera residir y vivir en nuestra ciudad ¿no? porque desde luego la movilidad va a ser bueno, está siendo y ha sido pero va a ser desde luego uno de los elementos referentes de cara al posicionamiento de nuestras ciudades y vuelvo a incidir también en el tema de que muchas veces claro el gasto pues viene de cara a resolver problemas que se podían haber evitado desde el planteamiento del urbanismo volviendo a lo que era desde el comienzo de mi presentación es que muchas veces la mejor manera de resolver la movilidad es tratando de no favorecer mucho el que nos tengamos que mover el plan de movilidad tiene que resolver las necesidades de movilidad de la gente pero a ser posible yo creo la apuesta debería seguir siendo el apostar por ciudades a escala humana ¿no? y ciudades accesibles en las que a ser posible podamos hacer esa vida en el entorno de los 15 minutos alrededor de nuestro barrio esa nueva visión de las ciudades de 15 minutos que ahora se empieza a generalizar y que yo creo que ha estado siempre impresa en lo que ha sido el carácter de nuestras ciudades tradicionalmente pero que desgraciadamente vamos partiendo Sí, gracias Juan Carlos bueno, gracias a los tres por la respuesta yo creo que era un tema un aspecto que empezaba empezaba a tratar en esta forma ya vemos que es un tema importante efectivamente yo creo que la colaboración público-privada tiene que ser como necesario en la intervención en todos estos planes y las acciones que se llevan ¿no? para ayudarlos y para eso hace falta también generar una confianza como apuntaba que los funcionarios o los empresarios tenemos que aprender que no somos la contraparte ¿no? sino que estamos en el mismo huerto y buscamos de alguna forma cada uno dentro de su área que el resultado y ahí a donde es posible y no haya conflicto de interés pues también esas sinergias para la sociedad ¿no? y después como dice Juan Carlos hay que hacer un esfuerzo es difícil en monetarizar o de alguna forma evaluar de alguna forma con algún criterio de medida si efectivamente está consiguiendo lo que se quiere no porque si no parece que se pueda todos los aspectos intangibles que están fuera del entendimiento y es una de las partes que también hay alguna pregunta que en este sentido de iniciativas privadas empresariales ¿no? si tenéis ejemplos en donde ya ya se está cuando os esté invitando a esas iniciativas empresariales a participar en acciones concretas en temas de aparcamientos de bicis en temas de desarrollo de algunas acciones del plan que entendéis que además van a tener que estar presentes a la hora de ejecutar esos fondos de programas como el Next Generation o el plan Renove de las ciudades se mezcla un poco movilidad urbanismo como ha comentado a Juan Carlos en su ponencia ¿no? Alfonso no sé Sí perdón no sí nosotros tenemos un amplio abanico de más historia ¿no? de colaboración público-privada que me han puesto de otra manera es más uno de los grandes objetivos del Next Generation es alinear los intereses en un objetivo común y es posible y es factible fíjate nosotros hemos hecho hace un año una estación intermodal con colaboración público-privada donde pues hemos hemos tenido un éxito rotundo no solo en la confección sino en las soluciones que necesitamos por una parte de la ciudad la política de aparcamientos también es fruto de una colaboración público-privada y de cara a los fondos Next Generation la mayoría de los proyectos que nosotros planteamos nosotros estamos hablando ya y trabajando con inteligencia artificial incluso para los semáforos estamos viendo como hay proyectos en el mundo muy interesantes que nosotros estamos siguiendo muy de cerca porque queremos implementar en nuestra ciudad fijaros hablábamos antes de la mutación de las ciudades las ciudades mutan prácticamente todos los días y los intereses son muy diferentes no solo ahora en la etapa post-covid sino en la etapa pre-covid porque hay una realidad y es que cada día tenemos que adaptar más la oferta de la demanda pero de todo no solo de movilidad de las necesidades ciudadanas y por ende en esa conexión que necesitamos de de todos los aspectos que conviven en la ciudad pues la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos y hay grandes empresas en el mundo en nuestro país también en Euskadi que están trabajando ese tipo de experiencias y de la que nosotros vamos a tirar yo os hablaba antes del apartamento de conexión el apartamento de conexión que nosotros planteamos no es un disuasorio más es establecer una dinámica en la que alguien se vea premiado a dejar el coche por el uso del transporte público o sea hay una transferencia de interés y también económico de tal manera que una persona llegue a una ciudad como Bilbao deje el aparcamiento deje el coche en un aparcamiento y no pague hasta que vuelva al aparcamiento de tal manera que compute todo lo que ha usado en transporte público de la ciudad o sea es el premio a alguien que hace un buen uso racional del espacio público veían el chat y nos preguntaban por la política de aparcamiento evidentemente el coche no es una prioridad ahora también digo lo mismo que he dicho en varias ocasiones nosotros queremos una ciudad sin ruido y sin humos no sin coches porque creer una ciudad sin coches efectivamente hay alguna ciudad que ha hecho apuestas muy extremas que están bien como Ponte Vera pero hay una realidad en la fisonomía de 41,6 km2 que tiene Bilbao nosotros hay ciudadanos que apuestan por venir en coche ¿qué es lo que hemos hecho? contextualizar su uso a nosotros usted viene y viene a 30 km2 y evidentemente eso tiene un efecto de disuasión hay gente que se olvida del coche porque tiene una buena red de transporte público que le mueve eso quiere decir que no pueda venir en coche no viene ¿y qué es lo que queremos? enterrarlos ahí mi buen amigo Ivonne Aresio hace muchísimos años optó por una por una política de aparcamientos muy 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 yo creo que además fue un éxito rotundo y fue oye en el ensanche de la ciudad de Bilbao no había aparcamiento bajo rasante bueno pues él hizo aparcamiento bajo rasante ¿qué hizo? pues que los ciudadanos de Bilbao oculten su coche de tal manera que ganemos en el espacio público compartido ahora tenemos terrazas donde había coches porque fruto del COVID hemos dicho bueno pues si usted no puede desarrollar su proyecto de trabajo en el local hostelero le dejamos poner en la plaza de aparcamiento en dos plazas de aparcamiento una terraza claro eso ha salvado puestos de trabajo la ciudad que veo me gusta yo os digo sí es verdad que hay una cierta contestación porque el coche de su majestad el auto es prácticamente intocable fijaros decía un buen amigo mío el que hace 150 años los ciudadanos íbamos por el conjunto de las ciudades con coches tirados por caballos a 10 kilómetros por hora y la estupidez humana nos ha llevado a pasar 150 años y ahora vamos con coches que cuestan miles de euros cientos de caballos para ir a 10 kilómetros por hora nos lo tenemos que hacer mirar yo personalmente suscribo lo que dice realmente Alfonso y además me parece que es un buen ejemplo y también obviamente lo que tal vez nos traslidaba Juan Carlos pero hay que ser conscientes que nuestra visión seguramente hace mucho menos de movilidad de los otros dos oradores expositores pero sí que es verdad que en cierta manera lo que se planteaba en términos de ver cuál es el valor en cierta manera del área de movilidad y el impacto que puede tener en términos de mejora de la calidad de vida etcétera lo podemos trasladar a otros sectores y si hablamos probablemente del medio ambiente si hablamos de la energía llegaríamos al mismo punto si hablamos de las TIC probablemente utilizar en este momento la nube las inversiones que tenemos que hacer fundamentalmente en procesadores avanzados van a racionalizar lo que pasa es que los recursos son limitados y seguramente todos en la medida que seamos capaces de analizar con más detenimiento volveríamos al punto de partida el recurso público es limitado y en cierta manera tenemos que empezar a concebir un análisis diferenciado el análisis mayoritariamente está relacionado con el modelo de negocio una de las preguntas que nos podríamos hacer en este momento ¿podríamos personalizar los servicios de movilidad multimodal? esto en un futuro y no estoy hablando de ahora estoy hablando de 5, de 8, de 10 años la gente podría tener en este momento acceso por ejemplo a una bicicleta eléctrica a un patinete a una moto a un vehículo para uso de corta distancia un vehículo para media y larga distancia con un criterio de no titularidad de no propiedad ¿cuál es la solución? fundamentalmente analizar lo que puede ser la analítica avanzada para analizar y estudiar la disponibilidad sistemática vinculada por ejemplo a usos diarios regulares la disponibilidad aleatoria seguramente lo podemos utilizar el fin de semana el vehículo de manera diferente a lo que es todos los días o las vacaciones yo creo que ahí nos podemos mover seguramente en ofertas muy competitivas a nivel de coste o a nivel de cuota que hace fundamentalmente trasladar la titularidad o la propiedad del propio vehículo el desarrollo de plataformas que integren todos estos dispositivos la masa crítica que podemos tener sobre todo en el campo de la escalabilidad cojamos un barrio intentemos casar cuáles son las necesidades reales lo que decía personalizar los servicios y seguramente son compatibles y se van a poder reducir sustancialmente las horas de uso y sobre todo rentabilizar mucho mejor el propio vehículo hay estudios que plantean que en función de la calidad del servicio del car sharing se proban durante dos años y a partir del segundo año en algunas ocasiones se desprende del propio vehículo y yo creo que estos son elementos en los cuales tenemos que profundizar y si fuéramos capaces encima de llegar a sistemas de autogestión territorial en términos de barrio el P2P para que ellos mismos puedan asumir en cierta manera la gestión integrada la gestión de estos servicios de movilidad multimodal yo creo que podríamos descubrir modelos de negocios sostenibles para el futuro y que sintonicen seguramente con los tiempos que en 8 o en 10 años seguramente tenemos que empezar a abordar Carlos sí bueno yo a ver me gustaría seguir poniendo el acento en la necesidad de racionalizar la movilidad o sea porque es que si volvemos a seguir insistiendo en no atacar al modelo urbano y al tipo de ciudad que estemos construyendo y la dispersión de usos pues esa movilidad generada que desgraciadamente bueno espero que se corrija cuando a final de la anterior legislatura se presentó por parte del gobierno vasco el proyecto de ley de movilidad sostenible de Euskadi pues comparando con el proyecto que también desde el gobierno vasco en legislaturas anteriores también se quedó aparcado pues desgraciadamente yo ahí vi un retroceso en este nuevo proyecto del plan de movilidad no se incorporaba el análisis de la movilidad generada es decir que ya tiene incorporado por ejemplo legislaciones tan avanzadas en ese aspecto y que ya datan de unos años como Cataluña ¿no? en el cual plantea que por ejemplo si hay un promotor sea así por ejemplo Saquirecha que en un determinado momento pues decidiera implantar un nuevo hospital no sé dónde en qué municipio de Euskadi esté obligado a hacer un análisis del impacto de la movilidad que ese servicio o ese equipamiento va a generar y que plantea también que debería asumir al menos durante los primeros años el coste de la movilidad generada de ese equipamiento porque si no vamos a tener un montón de problemas que estamos padeciendo cada una de nuestras ciudades cada uno de nuestros municipios por decisiones de planificación cuando se plantea un parque tecnológico en determinada ubicación y eso fuerza a que todos los días haya 5.000 personas que se tengan que desplazar desde la ciudad a esas actividades actividades que además en un porcentaje muy elevado son plenamente compatibles con la vida urbana y que estarían mejor ubicadas en bajos comerciales en nuestras ciudades que serían las que generarían actividad económica o sea mientras no ataquemos eso no vamos a racionalizar la movilidad y luego bien ahí ya podríamos entrar en discutir en avances en soluciones coche eléctrico vehículos de movilidad personal etcétera sin cuestionar lo que habéis estado planteando tanto Alfonso como Duquén yo creo que lo que planteaba Duquén de ese modelo de movilidad como servicio yo creo que sería una apuesta desde luego por la que deberíamos seguir trabajando y ahí tenemos ejemplos de referencia muy buenos como es el caso de Suiza donde con una única tarjeta independientemente del cantón en el que vivas pues tú tienes acceso al cursaring al transporte público tienes acceso en algunos sitios incluso a la bicicleta etcétera porque no aspirar a eso pero desgraciadamente estamos en un entorno con un reparto competencial tremendamente complejo que dificulta mucho este tipo de soluciones ¿sí? Hola no sé si hemos perdido a Luis si parece que la conexión le está fallando somos casi moviladores no yo creo a ver se ha debido quedar espantado por las respuestas ¿cómo seguimos? ¿cómo seguimos? ¿nos autoorganizamos? espera a ver a ver si vamos a darle un minuto ¿no? Alfonso yo quería aprovechar igual ¿nos podrías profundizar un poco más en la experiencia esta del aparcamiento de conexión que me parece muy interesante? pues es una cosa que hemos ido estudiando a lo largo del tiempo de los últimos años porque el disuasorio tiene un efecto sobre las ciudades que ya está analizado bueno es un efecto positivo y tal pero queremos vincular de una manera muy directa el que el ciudadano que llega a una ciudad como Bilbao por ser de Victoria o Donosti tú llegas y dices bueno hago una apuesta dejo el coche en un aparcamiento ¿y cómo te estimulo yo para que uses ese aparcamiento cada que vengas a Bilbao? bueno pues es sencilla es a través de una tarjeta NFC o una tras de MV tú te vas por la ciudad y puedes coger cualquier tipo de transporte y esa tarjeta va acumulando o sea te va entonces al final de tus recorridos cuando vuelves al aparcamiento lo que te hace un sistema es analizar cuáles han sido tus recorridos y si el aparcamiento te costaría imagínate 32 euros tú puedes haber consumido movilidad por esa cantidad o más y ahí haríamos una tasa de transferencia de tal manera que te bonificamos el aparcamiento del día en función del consumo de movilidad que hayas hecho por la ciudad de tal manera que unimos los dos conceptos para que haya una una incidencia directa entre lo uno y lo otro esto había una experiencia que se asimilaba en los países nórdicos no llegaron a fraguarla y nosotros la hemos seguido y creemos que puede ser un elemento atractivo para las personas que vienen de manera transeúnte no es para esas personas que vienen cotidianamente a Bilbao sino para esas personas que hay miles que vienen y no saben qué hacer y en vez de dejarlo en un aparcamiento lo que queremos es no, te ofrezco que vayas a un aparcamiento dejes el coche y consumas movilidad yo te lo voy a devolver tu aparcamiento va a salir gratis si tú te gastas eso en un taxi en un autobús en una bici o en lo que sea bueno yo te lo voy a retornar es una manera de vincular a la persona o a las personas con el transporte público muchas gracias perdonar un momento porque ha habido un momento en un autobús ahí yo creo que se ha desperdiciado la plataforma y ha habido personas porque se ha perdido la el audio pero bueno hemos establecido rápido hemos llegado a las últimas palabras de Alfonso y de Juan Carlos que también está comentando estamos a diez minutos de la hora de la finalización de la jornada para ser respetuosos con el programa pues teníamos previsto los tres minutillos de de síntesis yo creo de cada una de las de las de las tres experiencias ¿no? ahí podemos hacer dos cosas tenéis carta libre o de alguna forma decir cuál es el reto que se queda ahí que no estéis contentos esa área de mejora porque nos habéis explicado todas las bondades que tiene vuestro enfoque en las ciudades pero hay que hacer un poco también análisis crítico ¿no? es decir y si tenéis un plazo o cómo pensáis acometer esa parte que queda por desarrollar en la medida de los objetivos que se abren de acuerdo a vuestras estrategias que están muy centradas ¿no? lo que hay que hacer unas visiones y unas visiones muy concretas ¿no? entonces os dejo a vosotros que elijáis un poco el formato es tres minutos cada uno esto es como el debate pero pitch vais a vender aquí la idea ¿no? pero vamos no hay premio bastante premios con vuestra participación venga si quieres empiezas tú Alfonso bueno vale no yo muy rápido yo creo que el reto de la ciudad de Bilbao es intermodalidad interconexión aprovechar las mira decía el otro día Pedro Navarro que la movilidad del futuro va a ser segura conectada y verde y esto no admite negociación la ciudadanía lo ha percibido así y por lo tanto Bilbao aspira a que los ciudadanos consuman la movilidad necesaria a veces derrochamos movilidad lo he dicho con el tema de las DUM de la distribución urbana de mercancías es un gran reto para todas las ciudades tenemos que optimizar Máxime cuando el comercio electrónico está aumentando y con el COVID ha aumentado de manera exponencial necesitamos ser eficaces y eficientes en el transporte de personas y mercancías nosotros nos hemos puesto los dos próximos años como reto cambiar eso tenemos unos números que son envidiados el 65% de nuestros ciudadanos va a pie eso no pasa prácticamente en ninguna ciudad del mundo de nuestras características hemos bajado la velocidad de tránsito porque todavía queremos aumentar más esa ratio Bilbao es una ciudad que se recorre fácilmente a pie y además ganamos nosotros mirábamos con una cierta envidia esto que lo diga un Bilbao no es complejo pero a Donosti y a Victoria y es verdad que hemos pasado de la segunda ciudad por la cola de uso de bicicleta a la segunda ciudad por el top bueno pues lo que queremos es no queremos morir de éxito queremos seguir viendo seguir apreciando seguir aprendiendo pero desde luego fijaros yo siempre le digo y cuando lo hablo con Juan Mari tenemos un titular para nuestra gente es que dentro de unos años el ciudadano de Bilbao crea en la apuesta que hemos hecho de vivir mejor y más con eso nos daremos por satisfechos gracias gracias por invitarme muchas gracias a Fuso aprovecho también para una respuesta que he visto por ahí por un chateo alguien que ha chateado que preguntaba fundamentalmente si los fondos del MRR o Next Generation iban a alcanzar a los municipios de menos de 50.000 habitantes parece que a fecha de hoy con todas las incertidumbres que se cierren a Buscadi podrían llegar en torno a los 4.500 millones de euros el 50% canalizados a través de la propia comunidad autónoma a través del propio gobierno vasco y el otro 50% fundamentalmente de convocatorias que surgirán mucho a través de los ministerios se apruebe pronto se apruebe tarde en ese edicio porque como bien sabéis se ha avanzado digamos esos fondos en los presupuestos generales del estado las posibilidades de municipios pequeños pues parece que estarán canalizados mayoritariamente a través de lo que es en este momento las propias diputaciones forales que son los que elevarán probablemente esas demandas o esas necesidades a través del gobierno vasco y el resto yo creo que será obviamente con los límites que nos asignen a la propia comunidad directamente a través de los ministerios pero lo más importante estos recursos digamos son agotables en el tiempo ¿cuál es la orientación que nos está dando Europa? Europa nos está planteando que estos recursos tienen que fundamentalmente promover una transformación del modelo económico en actividades que agreguen valor salir de ámbitos que realmente como el turismo que nos genera una importante en este momento digamos aportación en el producto interior bruto pero que realmente nos alinea con los nuevos planteamientos que se están realmente haciendo de cara a ya bajando en claves de Donosti nosotros tenemos fundamentalmente dos experiencias muy importantes de integración una es en calles en una calle que hemos ido extendiendo a otros ámbitos de la ciudad y otra en un barrio en un barrio entero ¿cuáles son las limitaciones? pues yo ni siquiera apuntaría que las limitaciones son meramente económicas las limitaciones más importantes en este momento es de coordinación vivimos en estructuras estancas ya no estoy hablando del gobierno vasco que cuando el Indacari no sabía cómo sacar un problema adelante como no sé poder abordar el tema de la drogadicción pues creaba una figura de asesor al Indacaritza para que pusieran orden todos los departamentos es enorme y complejo verdaderamente que internamente nos podamos coordinar y tengamos plataformas sobre las cuales integremos toda la información y sobre todo contribuyamos y colaboramos a mí este es un enorme reto porque a veces la dimensión que tienen los diversos departamentos la visión de futuro la participación a veces en iniciativas europeas es muy diferente alguien que está manteniendo igual yo no sé el servicio alumbrado y que incorporar en este momento pues no sé una iluminación inteligente con reducción de la intensidad lumínica con acceso de paso pues es muy complejo para él cuando tú estás viendo tanta realidad en ello nos movemos y yo creo que dada la dimensión y la complejidad de los proyectos que tenemos que abordar no tenemos capacidad para poder asumirlos desde una visión exclusivamente departamental estamos hablando de políticas globales no solamente en el municipio sino también en el plano de la coordinación interinstitucional yo creo que estos son los grandes retos a futuro y los más importantes para poder abordar reitero estos proyectos tan enormemente complejos y diversos y dejar el último paso sobre todo a lo que puede ser la participación del sector privado compacto con lo del agradecimiento de Alfonso también por habernos invitado Vale, gracias Juan Carlos Vale, bueno pues por citar igual un poco los que yo considero que son los retos ahora de ciudad y igual donde no lo estamos haciendo suficientemente bien yo creo que tenemos una formulación de consenso que está funcionando bastante bien en lo que es el entramado residencial en lo que es el centro de la ciudad mucho trabajo por delante pero bueno eso está encaminado y más o menos pues bueno creo que tenemos la fórmula hay que seguir trabajando sobre ella pero apuntaría dos elementos uno no voy a entrar porque ya se ha citado que es el reto de la logística y la distribución lo que está suponiendo ya se han referido mis compañeros antes pero dejadme igual introducir el otro reto que creo que tiene y que compartimos con muchas ciudades y entiendo que Bilbao y Donosti pues también lo tienen es el reto de la movilidad recurrente al trabajo y sobre todo en una ciudad industrial como es Vitoria o sea porque tiene una componente importante de servicios pero sigue siendo una ciudad industrial tenemos prácticamente la mitad de los desplazamientos a las áreas industriales en Vitoria se sigue realizando en coche o sea podemos tener la formulación de supermanzanas y seguir trabajando en ella pero esto se nos escapa ¿no? afortunadamente seguimos teniendo un 37% de los desplazamientos que se realizan al día a trabajar se producen a pie o en bicicleta pero tenemos más de 50.000 viajes al día en coche entonces bueno ahí tenemos un reto para ver cómo podemos darle la vuelta a esa situación por eso estamos abordando ahora un proceso para elaborar un plan de movilidad a las áreas industriales de Vitoria que hemos arrancado hace un mes que estamos ahora en la fase de caracterización con muy buena respuesta a nivel de pues de trabajadores trabajadoras y empresas y vamos a ver si somos capaces de consensuar una estrategia clara en ese sentido para racionalizar en la medida de lo posible pues esa disfunción que se nos genera y que también pues tiene que ver mucho que ver también con la competitividad de las propias empresas algunas de las de las organizaciones y empresas con las que nos hemos reunido afortunadamente identifican que la cuestión de la movilidad y antes también se ha referido alguno de mis compañeros no me acuerdo quién se había sido que no Alfonso lo que supone desde el punto de vista de la retención de talento que mucha gente igual pues que viene a trabajar a determinado entorno lo primero que pregunta es cómo me voy a poder desplazar porque yo no tengo coche y no quiero tener coche para desplazar a trabajar o quiero tener opciones mucho más atractivas responsables y agradables para desplazarme cada día a trabajar pues bueno vamos a ver si estamos a esa altura pero yo considero que es uno de los principales retos que en este momento tiene la ciudad bueno pues son las 11 y 29 nos estamos llegando puntualmente al final de la jornada agradecer de nuevo a Alfonso y a Juan Carlos la disponibilidad y la colaboración que han tenido inmediata para participar en esta jornada y han tenido sus ponencias y las respuestas a las funciones que se han suscitado son espacios de reflexión para trabajar en ellos y que no se queden en la cabeza o en las ideas sino que se materialicen yo diría que hay tres ideas principales que me han quedado a mí como síntesis de los tres ponentes una es la planificación otra es la coordinación prácticamente trabajar de forma coordinada eso es hacer bien las cosas hacer las ciclo ese de mejora planear hacer pensar y volver a hacer y llegar hasta que lleguemos al objetivo deseado y después también la parte de Alfonso yo veo es muy importante la comunicación esa parte que la sociedad reciba eso y al final llega esto ha funcionado y hay que seguir apostando por ello que hay que vencer esa resistencia porque al principio todas estas medidas se encuentran con la resistencia de la inércia de la tendencia natural si yo siempre he ido en el coche ¿por qué ahora vas a cambiar la forma? eso es formación es educación a largo plazo y sobre todo también a mí me ha gustado un poco la experiencia que ya nos gustaría a todos de consenso aquí tanto a nivel público como a nivel privado pues hay que leer algunas cosas y consensuar porque si es la única forma que se hagan estos planes tan complicadas tan difíciles que exigen tantos recursos y lo dicho pues esperemos que en la próxima jornada pues tengamos la oportunidad de encontrar con nosotros o cuando saquemos algún otro tema y nada agradeceros de nuevo la participación muchas gracias y aquí cerramos la jornada por parte del colegio no sé si quiere decir alguien Javi Veintia o cerramos aquí pues nada pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada ha sido un placer compartir esta mañana tanto con Alfonso como con Euken nada pues ánimo voy a seguir trabajando gracias a todos un abrazo hasta luego hasta luego Amor Amor